¡Hola! ¡Muy buenas! Espero que estés súper súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo aquí os realizo un darote interactivo. ¿Cómo definiría tu 2022 y cómo viene tu 2023? Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Sobre todo, suscríbete para que podamos llegar a más personas. Gracias, gracias, gracias por apoyarme en esta aventura, en este canal. De verdad, gracias por todos los que me habéis apoyado en este 2022. Y los que vienen, chin chin, un brindis. No podía faltar aquí mi vinito. Sobre todo, gracias por los comentarios tan guays, tan cariñosos que me dejáis de verdad. Y sobre todo, escribirme de qué país soy. Siempre me mola un montón. Pues soy de aquí, soy de allá. Me súper encanta, de verdad, gracias. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram y uneta.tarot. Lo dejaré todo por aquí. También activa la campanita para que YouTube te pueda avisar siempre que suba vídeo. Y si quieres una sesión privada conmigo, también me podéis escribir a mi correo. Todo por aquí abajo. Y ahora tendrás que elegir opción número 1, este corazón de color amarillo. Opción número 2, este corazón de color naranja. Ahora, si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Te dejo unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción amarillo. ¿Cómo definiría tú 2022 y 2023? Sobre todo me viene la palabra yin-yang. Tienes que equilibrar. Nos dice, tú 2022 ha podido ser. Elige con quién quieres, en quién quieres convertirte. Momento para ti 2022 ha sido como de cambios, tomar decisiones. A lo mejor has pasado por situaciones o a lo mejor alguna patología. Has tenido que realizar alguna cirugía, que esperabas que ibas a mejor y se ha alargado. Y eso, pues creas o no, has estado como más tiempo en reposo. Vamos, que se ha tenido que alargar. Y eso un poco, sobre todo en los últimos meses, estaba mantenido nervioso, nervioso. También yo lo diría un poco de 2022, que para ti ha sido un año de... Tienes varias ideas, pero como que todavía no la has llevado a la práctica o estás esperando a que una situación se pueda resolver o esperando alguna señal, ¿no? 2023 para ti va a ser de esas ideas ya por fin llevarlo a la práctica. Sí que me dice que debes de mantener la calma. Obviamente, yo siempre digo, los cambios dan miedo. O cuando te tienes que afrontar un nuevo trabajo o alguna cirugía, algo. Es normal, opción número uno. O a lo mejor te debes de someter en este 2023, llevar ortodoncia, ¿no? Y te dé miedo. Es normal, opción número uno. No estás solo o no estás sola, ¿vale? Vas a poder, ya verás que el cambio lo vas a notar. Porque me viene mucho la palabra dentista, opción número uno. Sobre todo también es importante que te realices una limpieza bucar, ¿vale? No me está pagando ninguna clínica de dentistas ni nada. Esto es lo que estoy canalizando, opción número uno para ti. Sobre todo, mantén la calma a esos nuevos cambios. No dejes que la ira te dirija, opción número dos. Y es muy bueno porque me sale la carta de la templanza, ¿no? Y por eso antes me salía, bueno, estaba canalizando el símbolo del yin-yang, ¿no? Un momento de, has pasado por una época mala, de incertidumbre en 2022. Pero por fin en el 2023, opción número uno, vas a controlar más tus pensamientos, más tu mente. Por fin se van ahí a tomar a la chingada esos pensamientos negativos. Opción número uno, es normal que alguna situación, pues, esté desbordado. Es normal, opción número uno. Bueno, piensa que aquí en la tierra es una escuela. Venimos a evolucionar como almas. Todo es un aprendizaje, opción número uno. Que ahora no estés en tu mejor momento. Todo es pasajero, recuérdalo, opción número uno. Pero yo te veo que sobre todo vas a poder más controlar las situaciones. Y si tienes un trabajo bajo estrés o en tu vida privada, te has visto que a lo mejor no has tenido tanto tiempo para ti en este 2023. Por fin, sobre todo vas a encontrar ese equilibrio entre lo laboral y lo personal, opción número uno. Y una situación que no se ha resuelto en 2022, 2023, teniendo calma, con las ideas claras. Si tienes que ir fluyendo, improvisar, conforme vaya viniendo esa situación, opción número uno, vas a encontrar el camino. Y me sale aquí una estrella. O sea, va a salir todo bien, opción número uno. Qué bonito. Sobre todo, opción número uno, si en el 2022 no te ha aparecido el amor 2023, te va a llegar el amor. Calma. Antes de verano llega esa persona. Qué bonito. ¿Qué más nos dicen? Guau. 2023, momento de celebración. Sobre todo en 2023, por fin, opción número uno. Vas a poder realizar eso que tanto deseas. Anhelas que no has podido por tema económico. Por fin vas a conocer a nuevas personas, el amor de tu vida. Esta persona que llega a tu vida la vas a conocer de nuevas amistades. Qué bonito, opción número uno. También te veo viajando. Opción número uno. Bueno, si no lo has podido realizar en este 2022, el país que tanto deseas, que a lo mejor te ha surgido algún imprevisto bastante fuerte en este 2023, lo vas a poder realizar. Qué bonito, opción número uno. Bueno, esto es lo que tengo para ti. Gracias, gracias, gracias. Y sobre todo, año de equilibrio. Te definiría yo tu 2023, opción número uno. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte. Y vayamos por la opción número dos. Chin, chin, para ti que sea tu gran año, opción número dos en este 2023. Y vamos a ver cómo definiría tu 2022 y 2023. Yo definiría tu 2022, opción número dos. Ha sido un año de conocerte, de dejar personas, situaciones, cosas sobre todo que ya no te hacían más mal que bien. Sobre todo ha sido un año de aprendizaje, de conocerte, de crear una nueva versión, sobre todo opción número dos. Yo lo veo que a lo mejor por carencias y situaciones del pasado, de la niñez. A lo mejor has estado rodeada siempre a lo mejor de personas que no te han sabido dar tu lugar, de manipulación. Algo complicadete, ¿vale? Por decirlo de una manera. Número dos, eso ya como que ya lo dejas atrás. Yo te veo sobre todo que cierras y empiezas tu 2023, como vas a ser tu más, expresar tus emociones, el cómo tú te sientes. Vas a dar lugar a conocer esa nueva versión, opción número dos. Qué bonito. Sobre todo, ¿va a ser un año 2023 de acción, de desconocido, de incertidumbre? Pues claro que sí, pero no intentes siempre vayamos por partes de cambio. Siento de que a veces vas a estar como en una montaña rusa, opción número dos, de saber cómo van a ir las cosas. Siempre te me vas. Por eso me sale aquí el símbolo del infinito, ¿no? Siempre que hay cambios. Es normal que te den miedo. A mí también, es normal. Opción número dos. Pero siempre te vas al lado negativo que al lado positivo. ¿Por qué los cambios los tenemos que definir como que son malos? Más vale esto que nada. O sea, yo siempre digo, si tú no cambias, es que nada cambia, opción número dos. Yo lo definiría tu 2023 año de acción, de conocer sobre todo, de conocerte más a ti, no de personas nuevas. Te puede llegar el amor si estás soltero o nuevas amistades. Pero sí que es verdad que conservas amistades, pero de calidad, opción número dos. ¿Cómo definiría más tu 2023? Sobre todo yo lo definiría de salir al mundo. Sí que es verdad, opción número dos, que a lo mejor has estado como más invernando por algo o no te has dado como más a conocer. Pero yo lo diría también tu 2023. Vas a decir, vale, sí, los cambios dan miedo, me dan miedo de salir de mi zona de confort. Pero si yo no cambio o no me enfrento a esas situaciones o a esas personas, vas a seguir igual. Por eso yo te decía, opción número dos, que tu 2023 va a ser año de cambio y sobre todo de abundancia, opción número dos. ¡Qué bonito! Y sobre todo el darte más valor, también lo definiría. ¡Qué bonito, opción número dos! Esto es lo que tengo para ti. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte. Te deseo un feliz año. ¡Chin, chin! Gracias, gracias, te envío infinitas bendiciones, mucho amor, mucho cariño y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!